El Sedax está en nuestras... ¡Recargando! Ah, me he matado, increíble Ah, se está levantando el suelo, tú Se está levantando el suelo por, por, por el tema del blindaje, increíble, tú Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y de verdad, cuando quieres, en este caso, empezar a jugar en defensa Es cuando menos veces te toca, es increíble Quiero grabar el vídeo este de Doc, que ya lo habréis tenido en el canal cuando estéis viendo este vídeo El vídeo de Doc, en este caso, enseñando el cambio que le han hecho al operador, ¿no? Cómo está a día de hoy, ya disponible para absolutamente todo el mundo cuando estéis viendo este vídeo, por supuesto Y no sé, de verdad, es que no toca en defensa, tío, solo toca en ataque Dos partidas, dos partidas seguidas en ataque, tío, es increíble, de verdad El juego este, tío, no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué tal, amigos ¿Me vas a matar o cómo va la cosa? Vale, se ha caído, perfecto Ok, ¿cómo está esto? ¿Colegoncio? Vale, vamos a tirar a un tío aquí arriba ¿Vale? Holdeándonos esto Vamos a tirar a un tío aquí arriba Míralo cómo dispara el perro A ver ¿Sí es ahí o qué? ¿Colegoncio? Sigue ahí, ¿eh, mi colega? Míralo Míralo el perro, ¿sabes? Bueno, eso es Voy a subir contigo Voy a subir contigo porque es solo el tío este Está solo el tío aquí, ¿eh? Yo creo que con mucho hay uno más Un segundo Vale Vale Muerto Vale Voy a pusear por abajo, ¿eh? ¿Qué haces ahí, bro? Estaba cegado ¿Qué coño, tío? Increíble 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 Bueno Eh, ok La verdad Fantástico ¿Habéis visto cómo literalmente me he quedado atrancado En la rotación esa? No sé dónde ha ido mi escopetazo La verdad Mi segundo escopetazo Que le he pegado, bueno, mi tercero Ha sido increíble Pero bueno Y luego el pulche como súper random, ¿no? No sé cómo no El tío A lo mejor estaba cerrado o algo Puede ser, ¿eh? Porque estaba literalmente en medio del pasillo, tío Con el tema de la... De su aparato, vaya No sé, increíble Lo estaba escuchando todo el rato, ¿eh? Fíjate Pero... Pero, tío Está el Kaiz muy free, ¿sabes? Está literalmente el Kaiz Bastante, bastante free Y digo, mira Con la propia escopeta Me sudo la polla Y le he fallado un poquito Pero bueno Al final Lo hemos acabado matando Bastante, bastante bien ¿No? Me gusta Bueno, gente Vamos allá Vea, va Vamos al lío Estoy contento, tío Estoy contento Y estoy motivado Coño Vamos, pichábale Joder Vea, va Que hay que llegar a los 61.000 subs Vamos De hecho, creo que ya Hemos llegado Cuando estáis viendo este vídeo Muy probablemente Estemos muy cerca De llegar a los 61.000 Tipo a 50 subs o algo O ya incluso Habremos llegado Como me gustaría Acabar este año Llego en 70.000 subs, tío Sería una locura Pero es prácticamente imposible Yo creo Prácticamente imposible, tío 10.000 subs En literalmente Dos meses Menos de dos meses No sé, tío Es complicado Es complicado Como nueve mil subs Cuando estéis viendo este vídeo Es bastante, bastante difícil Es bastante, bastante difícil Es bastante complicado Pero bueno No sé Todo sea Todo sea creer, amigos Todo sea creer Lo intentaremos, obviamente, ¿no? Vale, vamos allá A ver cómo está esto Está en la misma En la misma posse, ¿no? Ok, tío, mira No sé cómo no lo he matado Pero One is on On customs Oh, no, no No es customs Tipo Taller como se dice En inglés Joder No sé cómo no lo he matado Chavales, en serio, tío No sé cómo no lo he matado, tío ¿Cómo puedo ser tan puto malo, tío? De no matarlo, tío Estaba tan free, tío Ese tío estaba tan free Que no tiene ningún tipo de sentido A ver si lo mata Este, sí Yendo agachado todo el rato, tío ¿Cómo no lo hemos matado, chavales? La madre que me he parido, tío La madre que me he puto parido, tío Nada, el capitán este Se va a comer una polla, tío Se va a comer una puta polla, tío ¿Vana? Nada, no es muy espabilado el push, ¿eh? En serio no me ha dado ni ayuda, tío Pero me está diciendo Ah, que hay otro Ah, no, está en búnker este Está en búnker este Me está diciendo en serio, tío Que no le he pegado ni una sola bala al push, tío Me lo está diciendo en serio, tío Se llama muy fuerte, ¿no? Quizás Pero sí, parece serioso Parece ser que sí Este tío Es nivel bajito Se le nota Por cómo se mueve y por todo Es bastante, bastante nivel bajo Pero bueno No pasa nada, amigos No pasa nada Es lo que hay Vea, va Este tío me ha matado Este tío se ha cargado a dos personas A mí Por Querer matar al push Es que yo he matado al push Y bueno, por lo menos uno y uno, ¿sabes? Pero es que no he matado al push Y encima me ha matado a este puto pringado, ¿sabes? Increíble, tío Pero bueno Ok Vamos a pillarnos, gente ¿Qué nos pillamos? Nos pillamos un Es que estamos jugando con Back Pero ¿por qué estamos jugando? Buah, es que Back tiene Lagone 6 a día de hoy, ¿eh? Back tiene Lagone 6 a día de hoy, ¿eh? No le veo mucho sentido, bueno Para romper utilidad defensora como tal, ¿no? Porque para abrir puertas rápido y demás Para eso ya tiene la propia escopeta Que abre bastante rápido incluso, ¿no? Pero bueno No sé Al final es una utilidad más Me gusta, está bien No te digo que no ¿Se la pondría a otro personaje? Sí Yo creo que en Back Siempre hace falta, obviamente Pero si me dices que se la pones a otro personaje Yo digo que sí, tío Yo digo que sí, la verdad Pero bueno Para romper utilidad defensora no está mal No está mal, sinceramente Vamos al lío, amigos Vamos a ver qué podemos hacer ¿Dónde van a ir? Yo creo que van a ir cocina, ¿no? Quizás Tipo Yo creo que van a ir cocina A ver, también pueden ir a taller Vale, vamos allá Eh, sí Están en cocina Ok Perfecto Eh, van a defender arriba Oye, pues si van a defender arriba Mínimo dos personas A ver, mínimo va a haber una, ¿no? Pero si hay dos Sería Eh, muy bueno Sinceramente Porque podríamos pusear la zona del rojo O podríamos pusear incluso la zona Por delante, vaya Y Y cargarnos Y entrar al puto bastante rápido ¿Sabes? Uh, tengo un tío aquí cerca, tío Se ha metido a taller, diría Rápido Diría que se ha metido a taller rápido, tío Sí, ¿no? Era blindaje, tío Tío, se ha tenido que meter a taller Rápido, tío Yo me pensaba que lo pillaba, ¿eh? Lo mataba Vale, a ver cómo está esto Vale, tenemos aquí Tenemos aquí una alarma Tenemos aquí otra Ok Podríamos tirar aquí en Podríamos hacer cosas aquí Como por ejemplo A ver Un segundo, ¿vale? Voy a intentar hacer una cosa No me lo puedo creer Es verdad, bro No he caído en eso Seré retrasado Seré puto retrasado La habré dejado vivir Hijo de puta ¿Qué hace esto, bro? Tirando aquí una zami Claro, como hay un tío arriba Esto es jodido Tío, ¿cómo me muevo tan mal, tío? Vale, tenemos un tío Ah, no Está arriba ¿Vale? ¿Vale? Último detrás Está detrás de la zami, ¿no? ¿Detrás de la zami o a mi izquierda? Ah, no, me ha matado Increíble Ah, se está levantando el suelo Se está levantando el suelo Por el tema del blindaje Increíble Hostia puta Es verdad Como nunca me ha pasado ¿Sabes? El puto Rook Se estaba levantando solo por el tema de su blindaje ¿Sabes? Y claro, como no había escuchado nunca el sonido Es como que se estaba quitando las balas ¿Sabéis? Qué guapo, tío No lo había escuchado nunca La verdad Oye, pues mira Eso que nos llevamos Ha sido la primera vez que he visto El funcionamiento De este nuevo bufeo En este caso a Rook La verdad Me gusta, tío Me gusta Está guay, tío Está guay, la verdad Está bastante, bastante guay De hecho, mira Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos A Rook Y vamos a jugar ya con él Vamos a jugar ya con él Porque ya me saca vídeo Amigo O sea, me saca vídeo Coño Claro que sí Hombre Eso es Que inventaría Y creador de contenido Coño Claro Hostia Vamos a aislazar Vamos a aislar Vamos a comentar Este cambio Que ha recibido Rook Con este Que ahora Ahora, a día de hoy Con este Con Bueno, con estas nuevas En este caso Con estos nuevos cambios de balance Pues llega para esta temporada Brutal Suar, ¿no? Maravilloso Es que es increíble Es increíble De verdad Mira cómo ahora la gente Sí que espera para los chalequitos ¿Habéis visto? Claro Es que ahora el 20% de vida más Bueno 20 de vida más Más que te puede En este caso Reanimar E... Estando solo Pues oye Merece la pena, ¿no? ¿O qué? Claro Es que Es que a la gente le gusta lo que le encanta Claro Es increíble Bueno Vamos a ver si podemos ganar esto, ¿no? Vamos a reforzar esto de aquí Es importante Y nos podríamos quedar incluso esta bomba Porque yo creo que aquí no se va a quedar nadie Y esta bomba es importante que nos quedemos aquí Porque... Bueno, por si nos pusieran por aquí O incluso por la zona esta de Cachimbas y de Office Así que vamos a aguantar Aunque está jugando ya aquí el Bandit Cosa que no entiendo mucho el porqué Pero... Eh... Oye, no está mal Quiero decir Ah, quiero jugar aquí No entiendo ¿A qué me estás abriendo la trampilla esta? No, no No me estás abriendo la trampilla esta No me estás abriendo la puerta de Cachimbas Exactamente Vale Vamos a aguantar, ¿no? ¿Qué hacéis, coño? Ojo aquí, ¿eh? Vale Ojo por qué esta gente... Tengo al lado Kaibi y a otro más aquí, yo creo Si no me has poseado ya esto Vale Ah, que es un puto fuse Bueno, increíble No, tío Ah, que no te has dado Bueno, increíble Ahora, me vas a pequear ¡No! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Ay, Dios mío! Me estaba aguantando este ángulo, tío No me lo he esperado, obviamente, ¿no? ¡Qué pena, tío! Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien el Sledge La verdad, bueno F es lo que tiene, tío Es lo que tiene Hubiese molado, tío Que me hubiesen dejado Injur Tío, me pensaba que era una osa, tío Fíjate lo que te digo Me pensaba que era una osa desde el principio, tío Me pensaba que era una puta osa desde el principio ¿Por qué le he visto el escudo? Y digo, vale Me la bajo fácil con el tema de las granadas de impacto, ¿sabes? Pero no, no, no No era una osa Era un puto fuse, ¿sabes? Un puto fuse era, tío Increíble, pero cierto Bueno, llevaba tiempo siempre la fuse con escudo, ¿eh? La madre que me parió Se me ha hecho estar raro y todo, tío Bueno, mala suerte, tío Mala suerte, la verdad Hemos empezado a caer mucho Si eso que tenía ahí atrás a dos personas A la Docaevi y al fuse, tío Pero bueno La Docaevi que ha ido a trolear Y se fue, pues bueno Un poco trolear a ella, ¿no? Es increíble Bueno, vamos a poner los chalecos Para que esta gente se me cuide un poquito Pillar los chalecos, amigo Vale, quiere probar lo del tema del chute, ¿no? Vale, quiere probar lo del tema del chute Sí, sí, sí Lo del tema del cambio de Docae Ahora Que te cura toda la vida Te cura toda la vida, ¿no? Es interesante, es interesante, la verdad Me gusta Me gusta eso, pero bueno Vamos allá Eso ya lo habéis tenido en el canal, amigos Eso ya lo habéis tenido en el canal Bueno Vamos a ponernos esto Perfecto Vamos allá Ok Vale Maravilloso Y, pues En este caso Podría jugar un poquillo agresivo, ¿no? Tipo, antes Haberéis algo que había pusiado por cachimbas Yo creo que lo voy a volver a hacer Vale Pero quiero quedarme por esta zona Por principal A ver si Vale 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 Ok Tenemos al Ceramete aquí ya, ¿no? Vale Se ha levantado con mis chalecos el tío Lo ha levantado el propio Me pensaba que eso Era una cabeza, tío Ahora sí ¿Me puedo chutar? Me chuta toda la vida Está puto roto, cabrón Está puto roto, tío No llegas hasta aquí, ¿no? Sin vergonza Ah, no Está rapeando, eh Mala 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 Uf Increíble, tío Increíble lo que me acabo de hacer aquí, eh Hostia puta, tío La madre que me parió Joder, macho, eh La matanza que acabamos de liar aquí, eh Increíble, tío Buah El dog y el rook Tipo Es la combinación Vamos Increíblemente Es una combinación increíblemente buena, eh Es que literalmente Uno está para reanimar Por si Se queda injure Literalmente te quedas injure Te has pillado un chaleco de rook Te puedes reanimar Completamente solo Y luego el otro Está para todo el mundo Que se haya quedado tocado Pero no injure Meterle un chute Y restaurarle Completa la vida, tío Es increíble Guau, tío Cómo mola, tío Cómo mola, de verdad Qué guapo está el nuevo dog Y qué guapo está el nuevo rook, eh Tengo que decírtelo Está muy guay Me gusta mucho Creo que abajo en los comentarios Me dais vuestro punto de vista, tío Me dais vuestro punto de vista Porque de verdad Que a mí me gusta mucho particularmente ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí Perfecto Bueno, vamos a poner esto aquí Ok No creo que me hagan huelva Y que me jodan un poco, ¿no? Lo ponemos por aquí, ¿sabes? Y no quiero que me hagan huelva Vale, un poquito Vale, perfecto Vamos allá Vamos a colocar esto aquí La verdad es una brutísima mierda Y esto, pues, claro Vale Para ver un poquito No está mal Vale Y falta un chalequito Perfecto Y esto, por lo menos Vamos a reforzar dos Vamos a reforzar dos Para que no Para que no puedan dar, ¿sabes? Vale Maravilloso Ok Perfecto Vamos a jugar como Por principal, ¿no? A ver si A ver, ¿esta? Un segundo A ver si me piquea Vale Ok Esta parte de derecha No ha pasado a parte izquierda ¿Lo matas tú o no lo mato ya? Vale No piquea el tío Vale ¿Se ha pasado a la izquierda, puede ser? No, diría que no se ha pasado a la izquierda Vale Bueno Vamos a matar Qué puto pesado, ¿eh? Vale No, cabrón Hay que moverse, bro Vale Vale Y tenía otro a la izquierda Es que lo sabía que tenía uno a la izquierda El otro A lo mejor lo tenía en 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 bar En este caso en rosa Pero no No me lo olía ahí, tío Ay, Dios mío Cómo hemos perdido esto, tío Se ha cargado el puto El puto cero Se ha cargado a tres personas Creo, a dos personas, tío Increíble Ojo ¿Te imagino que se la hacen? Nada, no creo Han plantado ya Y este tío es un pushy Cuidado, tío Qué pena, ¿eh? Joder Me iba a cargar a uno, tío Y a lo mejor con suerte ¿Sabes? Podíamos hacer algo ¿Sabes? Pero Pero vaya Así imposible, tío Así imposible Y más Con el puto gollo Que es un pushy Cuidado, tío Es un puto pushy Cuidado, tío El puto gollo El puto gollo Digo, el kite Bueno Ahora la mayoría de veces Nos vamos a quedar injured, ¿eh? Qué puta locura, tío Qué raro que se me hace Bueno Es lo que tiene, amigos Es lo que tiene Vamos a pasar directamente Con la ronda Va Que toca en ataque Ah, no Toca de nuevo en defensa Ok, pues bueno Vamos a intentarlo de nuevo, tío Vamos a intentarlo de nuevo Qué puto lío, tío Joder, macho Me quería cargar al jack Al tío Que justo lo estaba escuchando A mi izquierda Y por eso me he ido Hacia la izquierda ¿Sabéis? Porque lo estaba escuchando Y digo, vale Me lo cargo Pero, claro Me ha pillado el otro De al fondo Me ha disparado Me ha vuelto un poco loco Y... Y claro, pues Me ha matado el jackal, ¿no? Pero bueno Es lo que tiene Vamos a ver Vamos a ver si esto podemos ganar, tío Estaría guay, la verdad Ganar esto Estaría... Estaría guay Sinceramente ganar esto La verdad Pero bueno Se hará lo que... Se hará lo que se pueda dar Eh... ¿Qué dice eso? Bueno, vamos a poner esto Perfecto Vamos allá Que se pillen todos los chalequitos Mis colegas Perfecto Vamos a repartar todo esto Vamos a arcaña, gente Ya os sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo, cojones Vamos a ir... Vamos a por los... Eh... A por los 60.000 subritores Claro que sí Vale Sobre aquí La madre que me paré Vale, yo estoy por aquí Perfecto Ok Malo Ok Y... ¿Dónde podría...? ¿Qué podríamos hacer, amigos? A ver, yo creo que podríamos hacer algo Bastante guapo Que es Esto de aquí, ¿vale? A ver ¿Tenemos cámara? Bueno, las rotos Serán perros, tío Ay, qué pena, tío Me hacía la doble, tío Me hacía la doble, hermano Me hacía... Como en su puta madre Me hacía la puta doble Y el Orich está FK, tío El Orich está puta FK Cover, cover, cover Orich Kaiz Nada, le suda la polla al Kaiz Ve que el Orich está Esto con la puerta abierta, tío Y le da absolutamente igual Bueno, pues nada El Orich se va a caer Dos para cuatro Esto está más perdido Que mi putísima madre Porque el Kaiz El pobre, pues no se entera mucho De la película Y el Kazkan, pues tampoco, ¿no? Así que bueno Encima me estoy cagando Así que quiero acabar rápido Esta partida Para poder cagar tranquilamente Y pasar a la... ¿Bueno? Ojo, no, no Si todavía la ganarán, tú Bueno, qué barbaridad Qué barbaridad Ojo Una osa Tú, yo tiraba el C4 Para arriba y la mataba Fácil además ¿Qué hace? Ah ¿Pero qué hace? Bueno, 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 bueno Lo del Kaiz es un completo escándalo Yo lo del Kaiz No lo he visto probablemente En mi vida Madre de Dios Qué locura Bueno, bueno Último lo tienen detrás En pitos Lo que pasa es que no se entera Los pobres Mira, mira, mira Bueno, bueno Qué locura, tío Hemos ganado esto No me lo puedo creer Bueno Me estoy cagando encima, tío Es increíble Me estoy cagando Y en la última puta ronda, tío Bueno, vamos allá, amigos Vamos allá Vamos al lío Vamos a ver qué tal Última ronda Por favor Espero que sí Porque me estoy cagando fuertemente, ¿no? ¿Cómo está esto? Vamos a ver A ver, te van a salir de arriba Y te van a matar, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que hacer ¿Qué es? Pues bueno Lo primero que tengo que controlar De que ahí no hay nadie, ¿no? Va, a esa clase Nos la podemos bajar Bastante rápido Y a esa clase No, no, no Pero no la oyentes, hijo mío No la oyentes, bro Vale Tenemos a la izquierda, pega, ¿no? Vale ¡Epa! ¡Epa! ¡No te fueras nerviosa! Vale, te voy a... Vale, me sé dónde, me sé dónde Tenemos a... Tenemos al tío este ¡Creando equipo electrónico! ¡Piquita detestada! Vale Pero... ¿Pero por qué no se acerca la Ico y la mata? Es que no entiendo Joder ¡Piquita bien! Si sabes que estoy aquí Vamos a perder esto, tío Vale Vale ¡Le he fallado absolutamente todo! Increíble, tío Bueno, vamos a morir, ¿no? Eh... ¿Cómo puede ser tan malo, tío? Pero, tío ¡Puixale ahora, bro! Si no hay nadie detrás Si le das tiempo Se va a poner una persona ahí Y te va a matar, tío Es que, claro Es que en el momento que han matado al guamai Es cuando tienes que acercarte Y matarla Es facilísimo cargártela Ay... Amigos, amigos Es lo que tiene Es lo que tiene A ver, pasamos a defensa Va Última de rumbo Va Pablo, no pienses en cagar Porque de verdad Te va a entrar más ganas de cagar Y en serio Te va a dar algo Porque literalmente Vas a petar Va... Tu cuerpo va a petar Y... Y te va a salir la mierda por la boca No apetece ¿Vale? No apetece Así que tú No pienses en cagar Hasta dentro de 3 minutos ¿Vale? Hasta dentro de 3 minutos Vamos a ponernos a rook Y terminamos aquí Amigos ¿Qué pensáis? ¿Ganamos o perdemos esta partida? Quiero que me lo dejéis abajo en los comentarios Ha sido una partida guapa Una partida donde hemos matado demasiado Y sin jugar demasiado bien Porque a ese mute A ese guamai Era más predecible que estaba ahí El cabrón Pero como... Literalmente Estoy jugando mal Porque estoy jugando muy mal La verdad Tengo un movimiento de mierda Y un game sense un poco alcachofa Pues bueno Es lo que tiene ¿Vale? Se ha ponido esto por aquí El... El orich Siga FK Perfecto Vale Vamos a jugar 4 vs 5 Esta ronda A ver Hay que jugar un poco agresivo ¿Vale? Para intentar estabilizar esto Lo antes posible ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo que podemos hacer Es matar al cero Que se va a poner la puerta de cocina Que por la puerta esta Matarlo rápido ¿Vale? El tío va a venir por aquí Si nosotros nos quedamos aquí a la derecha Lo podemos matar muy fácilmente ¿Sabéis? Yo creo que sí, tío Me han visto con este Faltan 10 segundos No sé dónde estás, amigo Faltan 5 segundos No sé dónde estar Bueno Yo creo que voy a hacer eso, tío Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para lucha Voy a matar rápido ¿Vale? Venga, va Que no me mate, por favor Yo te pido que no pase por la puerta Ah, me podría haber hecho una doble, cabrón Qué fácil era hacer eso, tío Era facilísimo hacer eso, tío Me podría haber cargado al Sledge Al... Perdón ¿Quién había detrás del bug? Me podría haber cargado al bug Me podría haber cargado a la parchona Que estaba detrás del bug Y poder haberme cargado luego al montaña Ay, pero bueno Yo creo que no Yo creo que podría haber matado al... A uno Que ha sido el que he matado Darme la vuelta Y matar al... Al montaña Pero bueno Yo creo que si le hubiese metido un cuchillazo rápido al montaña Y me lo hacía Pero F, tío F No, ya... No te va a volver a salir eso, amigo No te va a volver a salir eso Solo te sale una vez ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué no le disparas el desgazo? Pero, 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 pero... Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo La exiguración se agradece La verdad Somos... No sé Parecemos... No sé Una señora mayor Jugando a este videojuego Así que nada Espero que os haya molado Y... Y nada Yo creo que nos vamos a ver en la próxima ya Porque no creo que ganemos esto Y no creo que se alargue mucho más A no ser Que los atacantes vuelvan unos pusis de cuidado Y... Pues bueno Yo qué sé ¿Sabes? Que por lo que parece Parece ser que sí Parece ser que, bueno Esto lo van a querer alargar Tontamente, ¿no? Cuando Montaña podría estar puseando ahora mismo Exactamente Bueno, aunque se pueden cargar ahora mismo Al montaña El problema es que está solo uno Contra el montaña Ese es el problema El verdadero problema es ese Madre de Dios Bueno, bueno Qué locura, tío Qué puta locura, tío Vale Una para trades Situación de clutch Tiene... Tiene... The future Pero claro Mi colega Eso no lo sabe Y aparte que es un poco Pussy y cuidado Entonces, pues claro Es lo que tiene, ¿no? Nada, Gigi Gigi, la verdad Gente, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós